Cosas prácticas en la intercesión. Primero es la fe en Jesús, que está en ti. Lo haces en el nombre de Jesús. Hoy es Jesús mismo que lo hace en ti, por ti. Mientras escuchas, mientras hablas, es que hacerlo en el baño de esa fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y por eso, vestido de Jesús, no tienes que tener miedo de nada ni de nadie. Ejerciendo ese ministerio, cubierto por la sangre de Jesús, lleno de la unción de su Espíritu Santo. No puedes tener miedo de una persona, por ejemplo, que tiene demonios, o que no sé, o un sitio, y que dice que los demonios están moviendo bancos, y tú ir huyendo. Hay que saber que Jesús, que dice, yo estoy siempre con vosotros hasta el fin de los tiempos, está siempre en ti. Y no hay que tener miedo. En ningún caso. Y el secreto para ir echando el miedo, es hablar de ese nombre. Señor Jesús, intercedo en tu nombre. Voy a hacer esta misión en tu nombre. Señor Jesús, Señor Jesús, Señor Jesús. Y siempre tener fe que Jesús responde bien cuando le llamamos. Y otra cosa muy importante, como lo sabemos, Jesús es el secreto de los secretos. Aunque se te hable de Él, tú no hablarás de Él. Si lo has visto tanto, no te lo da. Es un misterio. Por eso, para que realmente Jesús actúe, poderosamente, libremente, en ti, hay que tener esa, ser discreto, como el Padre, como Jesús mismo, como el Espíritu Santo mismo. Se revela, cuando tiene que se revelar. Jesús Santo no es ruido. Que uno pueda escuchar, en ningún sitio. Sé cuándo tiene que hablar, y dónde. Y en la intercesión, lo mismo. hay que saber primero que es esa fe, esa oración, y de lo que se escucha, se queda en la intercesión. Si estás atendiendo a una persona, o rezando por una persona, y a esa persona le pasa algo raro, y tú saliendo, dices, es que cuando le estaba rezando, no sé, se quitó la ropa, no sé qué. O sea, ya, es que, eso no puede ser. O empezó a echar, no sé, flema, o, espuma, saliva, o no sé, los ojos, no sé, se giraron, y esas son cosas que, ofreces en tu oración, no cuentas a nadie. Lo que pasa, sois idos, como lo vamos a decir, es para, allí. Y si estás diciendo eso, entonces ya, es como, porque la intercesión es un ataque contra Satanás. Es como, por ejemplo, alguien de las organizaciones secretas, aunque la intercesión no lo es, pero, ¿qué hace el mal? Se han organizado. una cosa, para hacer daño a la gente, lo guarda secreto, lo guardan secreto, hasta que ocurra. Y si lo dicen, ya no, no sirve. Hay que saber que nosotros también, luchando contra Satanás, hay secretos, que deben ser guardados. Y uno de ellos es, en el momento de la intercesión, lo que puede pasar a una persona. O lo que puede decir, que, todo esto, debe quedar allí, en la intercesión, en, y es muy importante, y los médicos, lo saben, aquí hay médicos, el secreto, si realmente, ya, no sé lo que te haría. Hay que saber que el ministerio de intercesión, en ese sentido, son los médicos del alma. El alma también tiene sus secretos. Esa persona empieza, a revelarlos, sus secretos, para que la intercesión, se realice, tenga materia, entonces, ya, es, debe quedar, allí. Si no, la intercesión, no se hace. Y hay personas, que han ido perdiendo, ese ministerio, porque justamente, salieron de, empezaban a comentar, de cosas. Y el demonio es, primero la persona, que destruye, es esa persona, que va, diciendo esas cosas. No es la persona, por quien intercede. Y el demonio, termina destruyendo, ese ministerio, claro. Y no sirve, no lleva fruto. Pero eso es muy importante, pedir al Espíritu Santo, que te llene de, de ese don, de discreción. Esa pereza, ese niño, nos ha contado, que su padre, la viola, o la, la, guardaron. Hay que, Señor Jesús, sana su herida, para haber sido violada, por su padre, y si se sale de allí si estaba atendiendo a una persona y después a la salida eso no sabía que te había pasado y empieza a hablar con la misma persona chateando no sé por whatsapp recordándole de lo que ha dicho eso tampoco aunque se trate de hablar con esa misma persona porque lo que os contó tiene contexto es como un médico un enfermo viene y se desnuda de él para consultarle y llega en un restaurante por favor puedes ponerse una playa se encuentran en la calle por favor me puedes enseñar lo que me enseñan en la consulta eso no puede ser sería un desastre de médico esa persona entonces que empieza a contar a esa persona la misma cosa que le contó está haciendo algo muy grave pero si esa persona es el que se te lo dice eso sí eso no pasa nada puede ser volver a escucharle a escucharle pero tú no puedes ser primero a hablar de eso es muy importante y la intercesión y hay muchas muchos grupos de intercesión que han ido fracasando cuando hay personas que empiezan a contar a comentar los secretos de la del momento de la intercesión el demonio se apodera del ministerio y lo destruye entonces eso de ese secreto ese secreto sellado eso abre permite a las personas descargarse más lo que permite la intercesión porque expresa su se abre la puerta a la oración porque saben que están hablando a una persona que que no lo va a contar a nadie aunque sea su marido o su mujer hay que tener cuidado por eso jesús es primero y las cosas de jesús primeras ante cualquier pacto que pasa en este mundo el del bautismo es primero lo que nos hace hijos del padre nos llena del espíritu santo ese ministerio entonces de desatar las almas lo que acabamos de decir es muy importante en el nombre de jesús actuar en la fe en jesús sin miedo que es lo que pueda pasar porque jesús está en ti y nadie es más fuerte que él y hablarle de él a esa persona que no siempre hablarle de jesús hablarle de jesús de jesús de jesús de jesús es que en el nombre de jesús estamos aquí en el nombre de jesús en el nombre de jesús llenar tu boca del nombre de jesús y jesús es secreto, guardar secreto de ese momento de encuentro ese momento de interés como en el quirófano esa persona viene, desnuda su alma para que se le limpie, se le purifique se le ayude entonces su desnudez debe ser sellado por la preciosísima sangre de jesús su desnudez del alma y guardar y hablando de la desnudez del alma aprovecho para decir que hay que evitar la desnudez del cuerpo eso hay que decirlo eso es para los médicos del cuerpo que el demonio nunca te engañe en eso es que no sé, me duele, no sé dónde el pecho es amar te lo puede enseñar no, 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 no no hace falta no hace falta que le digas los motivos porque el demonio puede ser ha salido por ti o por vosotros porque normalmente en la intercesión de la renovación carcimás se hace dos dos personas pueden recibir a dos o a muchos pero deben ser siempre dos recibiendo a una o a dos a muchos pero dos esa persona sale a por vosotros o en el momento de imponer las manos en el momento de es muy importante saber que no es el contacto con el cuerpo de la persona que sana a esa persona porque en eso para que nunca se me olvide de decirlo a veces el demonio justamente viene para engañar a las personas personas que no tienen experiencia en eso y os 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 empieza a enseñaros que tenéis que hacer si realmente la persona tiene alguna influencia o la persona enferma misma empieza a decir si me hacéis eso entonces me voy a curar ¿eh? vosotros actuáis en el nombre de Jesús le estáis en el nombre de Jesús no por por la inspiración de la persona que viene no es un enfermo o un que viene a decir al médico trátame de esta manera ¿eh? hay que evitar caer en esa trampa del demonio ¿eh? porque a veces hay hubo algunos errores de las personas que han ido cometiendo realmente errores grandes lo llamo errores pero si había intención son pecados claro hay que respetar con cien por cien las intimidades de las personas aunque te digan es así que me duele si pongáis manos allí me voy a curar ya cuidado bien eso sé que el demonio tiene muchas víctimas ya que nunca seas uno de una de ellas pretendiendo buscando eficacia es Jesús que sana que cura no eres tú no eres tu contacto o sea hay que tenerlo claro si Jesús tiene una mano invisible poderosísimo que alivia dolores en corazones invisibles que toca las heridas invisibles en el corazón en un corazón gracias gracias señor Jesús gracias gracias Jesús